Si Dios me hizo así ¿Qué puedo yo hacer? Cambiar no podré Ni tampoco quiero Nací barrandero Fue mi bella Mi vida es alegre Yo soy bien bacán Nací barrandero Fue mi bella Mi vida es alegre Yo soy bien bacán Me gusta el buen vino La vida bohemia Y con mis amigos Compartir problemas Que nunca me falte Una chica buena Que me dé cariño Y comparte a mis penas Nací barrandero Fue mi bella Mi vida es alegre Mi vida es alegre Yo soy bien bacán Este pequeño Chupa y el aocaza Panajuanito Desde la distancia Ecuador Me gusta el buen vino, la vida bohemia, y con mis amigos, compartir problemas. Que nunca me falte una chica buena, que me dé cariño y comparta mis penas. Nací parrandero, dueño y galán, y mi vida es alegre, yo soy bien bacán. Nací parrandero, dueño y galán, y mi vida es alegre, yo soy bien bacán. Gracias. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!